buenos días amigos y suscriptores de youtube vamos a hacer el jailbreak en nueve sencillos pasos ya ustedes saben todas las noticias les voy a dejar un vídeo aquí debajo que hice ayer con las advertencias del jailbreak y lo que usted necesita saber hoy vamos a hacer el jailbreak que está disponible para windows con nueve simples pasos vamos con el logo y comencemos con el vídeo hacer una copia de seguridad ok hacer una copia de seguridad usted viene aquí a la parte de itunes verdad conecte el dispositivo y le va a dar aquí donde dice backup ok vamos a darle aquí y vamos a esperar que ese backup se haga backup aquí me pregunta si quiere que sea el backup con las aplicaciones o sin las aplicaciones y que ustedes creen yo le voy a dar que sea un backup con todas las aplicaciones ese es el primer paso el segundo paso es desactivar cualquier tipo de clave que usted tenga en su dispositivo vamos a comenzar con el pin vamos a desactivar el pin rápidamente aquí debajo desactivar son desactivar cualquier tipo de claves y también desactivar find my phone tercer paso es poner el dispositivo airplane mode para que nada nos interrumpa el procedimiento que hay y continuar esperando que se termine de hacer el backup el cuarto paso chicos es restaurar el dispositivo a la versión más reciente ios 8.1 cuando ya salga ios 8.1.2 será otro vídeo que hay chicos así que el otro vídeo se lo voy a dejar aquí abajo por ahora vamos a restaurar a donde dice aquí restore ya he descargado ios 8 así que miren aquí yo voy a darle a continuar se está haciendo la restauración después de la restauración yo voy a hacer el jefe yo no voy a poner la copia de seguridad algunos procedimientos algunos pasos yo lo mostré porque sé que muchos de ustedes no van a hacer la restauración pero esto es para que todo le salga bien nivel principiante nivel novato ok así que vamos a esperar que termine de hacer la restauración mientras se restaura vamos a marcianofun.com les voy a dejar el enlace aquí debajo y vamos a descargar pangut ahí está el enlace y pangut ya está en inglés en versión para windows así que yo lo voy a descargar quinto paso y nos aseguramos de que hay tú senté en su más reciente versión para que todo salga bien el paso número 6 es abrir pangut como administrador ok un clic derecho y le da aquí donde dice grunt como administrador ahí listo ahí confirmar listo una vez el teléfono sube vamos a ir por todos sus configuraciones pero no no vamos a restaurar nuestra copia de seguridad vamos a dejar el teléfono como nuevo y así no vamos a tener ningún problema vamos a ver set up phone as new skip o sea ustedes vieron que en otros pasos el paso número 3 puede desactivar todo esto por eso aquí lo estoy dejando desactivado ok ni paco ni nada y aquí pango está supuesto a detectar nuestro dispositivo y vamos a darle donde dice jailbreak chicos es el paso número 7 ahí te va a dar las pequeñas instrucciones o las advertencias es básicamente lo mismo que ya le dije y vamos a dejar que se haga el proceso del jailbreak voy a poner el dispositivo otra vez en modo avión para que nada interrumpa el procedimiento ahí está el dispositivo en modo avión y vamos a esperar que este procedimiento termine no toque el dispositivo mientras se haga este procedimiento ahí ustedes pueden ver que dicen jailbreak sucede o sea que el dispositivo está jailbreak y el dispositivo se fue en modo como restauración ahí ustedes pueden ver que está cargando y listo una vez el dispositivo regresa con nosotros ahí ustedes pueden ver vamos a ver ahí está siria junto a pango se acaba de instalar chicos es el paso número 8 ahora abrir siria y esperar que siria cargue siria va a cargar y va a cerrar y va a volver con nosotros una vez termine este procedimiento y listo chicos siria va a como apagar bueno va a como reiniciar el dispositivo y siria está supuesto a estar funcionando chicos vean el vídeo que subí ayer es donde explico esto no todos los tuy que están súper mega actualizados pero ya hay muchos y lo más importante es de que siria está funcionando súper bien si ustedes quieren el tutorial de cómo hacer esto díganme ok miren miren esta belleza no es nada útil pero me he estado divirtiendo mucho con esto no hay cómo funciona todo bien perfecto usted también debe de ir a su dispo a itunes verdad esos ya los últimos pasos poner su copia de seguridad ok porque usted hizo el jailbreak sin poner ninguna copia de seguridad para que el jailbreak salga todo bien recuerdan el último paso el paso número 10 es ir a marciano phone y suscribirse para esperar los martes así que usted va a marciano phone y le da aquí me dice suscribirse y le va a dejar que se suscriba ok chicos yo les dejaré este vídeo hasta aquí si el vídeo le gustó una manito arriba chicos versión más innovada de se la había prometido ustedes me lo habían pedido también de cómo hacer el jailbreak el jailbreak funciona para todos los dispositivos con ios 8 pero no funciona para el ipad air segunda generación lo intenté y no me funcionó usted puede intentarlo y si no le funciona tendremos que esperar para una actualización y todavía estamos esperando por la versión de pango que va a funcionar en la marca suscríbanse yo le voy a dar este vídeo hasta aquí marciano phone cierra sección